Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos por su sintonía. Hoy hablando de la importancia de las elecciones. Y sí, ya hablamos un poquito de los presidentes en otros programas, ya hablamos del voto joven y también del voto de mujeres, por ejemplo, porque es importante que todos asistamos en este ejercicio cívico, las votaciones que ya se acercan en nuestro país. Y en este programa hemos decidido dedicarnos a hablar un poquito de diputados y de alcaldes. Dejamos esos temas porque hay muchas preguntas al respecto y por eso quisimos invitar a la licenciada Gloria López, ella es directora electoral del Tribunal Supremo Electoral. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Gracias a Guatevisión por esta invitación. Es importante para el Tribunal Supremo Electoral mantener informada la ciudadanía. Definitivamente. Y por eso quisiéramos nosotros trasladarle a usted algunas preguntas que nos han llegado a raíz de estos programas que hemos realizado un poquito más, cosas muy básicas tal vez, pero que si alguien tiene la duda seguramente muchos más las tendrán y por eso queremos irlas aclarando. La primera, por ejemplo, nos dice, ¿entre las reformas a la ley electoral se toma en cuenta la no reelección o el cambio de partidos? Sí, tengo entendido que el Pleno de Magistrados dentro de las reformas planteadas, uno de los aspectos es la no reelección de alcaldes y me parece también que una vez nada más pueden ser reelectos los diputados, así como también se regula algo sobre el transfugio. Otra de las preguntas es, ¿con qué instrumento se vota? El instrumento básico para ejercer el voto es la papeleta electoral. Que son cinco papeletas. Exactamente, en esta ocasión pues se convocó a elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano. Estas elecciones generales comprenden lo que es presidente y vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la República por los dos sistemas, tanto la lista nacional como por distritos electorales, alcaldes y corporaciones municipales y pues precisamente diputados al Parlamento Centroamericano. Nos preguntan también, ¿cuántas personas integran una junta receptora de votos y cuáles son sus funciones? Claro que sí, la integra un presidente, un secretario, un vocal y son auxiliados por un alguacil o un inspector. El presidente preside la junta receptora de votos, el secretario pues da fe de todo lo que se actúa durante el transcurso de las elecciones y el vocal auxilia dentro de todas las funciones. Entre los tres integrantes pues lógicamente revisan que en el padrón electoral esté el ciudadano que acude a ejercer el sufragio, le proporcionan las boletas electorales, reciben esas boletas electorales, velan porque los ciudadanos inserten dentro de la respectiva urna las papeletas electorales, velan porque el ciudadano también firme donde le corresponde o donde aparece su nombre en el respectivo padrón como constancia de que ejerció el sufragio, extienden las constancias de haber ejercido el sufragio al ciudadano que lo requiere, en fin, todas estas funciones, velar porque realmente los ciudadanos ejerzan el voto con la debida secretividad que debe garantizar el Tribunal Supremo Electoral y al final es una, además de encargarse ellos de toda esta mecánica del voto desde que inicia la jornada electoral hasta que se cierran las votaciones a las seis de la tarde y también velar porque ejerce el sufragio el ciudadano que se encuentra de último en la fila a esa hora, proceden a realizar el escrutinio que no es más que el conteo de votos y la asignación de votos a los respectivos partidos políticos. Ellos también hacen constar en un acta, los resultados estos es en el acta final de cierre y escrutinios y si los fiscales intervienen planteando sus impugnaciones también deben resolver estas impugnaciones. ¿Cómo se conforman estas juntas receptoras de votos? Estas juntas son las personas que están en la mesa cuando nosotros llegamos a votar, ¿cierto? Así es, estos son ciudadanos comunes, ciudadanos como todos nosotros que son elegidos por las respectivas juntas electorales municipales a los que se les considera ciudadanos honorables que van a prestar un servicio cívico. Básicamente los eligen las juntas electorales municipales y los requisitos son que sean vecinos del municipio, que se encuentren en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y que no pertenezcan a ningún órgano directivo de alguna organización política. Si alguien está o pertenece a una junta receptora de votos y nota que hay alguien que sí tiene alguna de estas características, ¿de qué debería ser? Pues realmente la ley electoral y de partidos políticos no regula nada al respecto, sin embargo las instrucciones son que se realice la comunicación esta a la respectiva junta electoral municipal y la junta electoral municipal ya en velando por la transparencia del proceso electoral ya tomará la decisión que corresponde. Una vez ya sucede todo esto que usted nos describía muy bien, ¿a quién se le dan los resultados? Ya una vez ya está todo contabilizado, ya se tienen los resultados de cada una de estas mesas, de cada una de estas juntas directivas, ¿a dónde se llevan? ¿Qué se hace con esto? Claro. Bueno, en este caso primeramente le entregan una copia del acta final de cierre y escrutinios a un operador informático que existe en el centro de votación. Ok. ¿Esto para qué? Para que este operador informático se encargue de transmitir el resultado que va a llegar al centro de cómputo que va a estar en el Centro Nacional de Información ese día 6 a efecto de ir transmitiendo los resultados a nivel nacional. Muy bien. Asimismo, toda la caja conteniendo toda la documentación electoral, las papeletas, todos los materiales e insumos y las actas de los resultados electorales, así como el padrón electoral, lo deben entregar a la junta electoral municipal correspondiente. Esta junta electoral municipal, perdón por extenderme, realiza o llena los documentos que le corresponden, unas actas que hacen el resumen de todos los resultados de todas las juntas receptoras de votos y a su vez lo traslada a la junta electoral departamental. Ok. ¿Qué debemos llevar las personas? Preguntan por aquí también. A la hora de votar. ¿Qué debo llevar el día de las votaciones? Únicamente su documento personal de identificación. ¿Cédula ya no cuenta para nada? La cédula ya no es un documento de identificación que sirva para poder ejercer el sufragio. ¿Valía la pena decirlo por cualquier cosa y aclararlo? Claro que sí. Efectivamente, en el decreto de convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral dejó establecido que el único documento para poder ejercer el voto o ejercer el sufragio es el DPI. ¿Cuántos centros de votación hay en Guatemala? Para este proceso electoral se instalarán 2.784 centros de votación en toda la República. ¿A partir de qué hora se abren los centros de votación? Ya nos decía que cierran a las 6 de la tarde. Exactamente. Los centros de votación, la votación inicia a las 7 de la mañana. Muy bien. Generalmente las personas que integran las juntas receptoras de votos, sobre todo si es en el área rural, están ya a las 4 o 5 de la mañana revisando que todas las cajas condenan los materiales, insumos electorales, documentación, papeletas electorales correspondientes. Pero oficialmente los centros de votación, como la votación inicia a las 6 de la mañana, a esa hora se abre. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos que a lo mejor no integramos ninguna junta receptora de votos, que no estamos siendo parte de este sistema que usted nos acaba de mencionar y que somos quienes llegamos a votar? Si notamos alguna anomalía, si tenemos alguna duda, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál es nuestro papel además de ser votantes? Bueno, como todos ciudadanos, si se nota alguna anomalía, sobre todo alguna anomalía que pudiera constituir un hecho ilícito, pues comunicarlo, ya sea a las juntas electorales municipales, si detectan algún inspector del Tribunal Supremo Electoral, también pueden hacer su denuncia respectiva. Ahora, como ustedes saben, ya en este proceso electoral va a funcionar la Fiscalía de Delitos Electorales y esta Fiscalía va a tener presencia en todos los municipios de la República, pues efectuar la denuncia correspondiente, efecto se le dé seguimiento y en todo caso, pues si lo amerita, la Fiscalía realice la investigación y la persecución correspondiente. Va a estar también la Policía Nacional Civil, a quien también se le puede alertar sobre cualquier incidente, ¿verdad? Porque pueden haber distintas clases de anomalías. Puede ser también incluso con actos de violencia, que también como ciudadanos podríamos colaborar en dar el aviso correspondiente a la autoridad competente. Definitivamente, licenciada. Yo hoy quiero agradecer su presencia hoy aquí en nuestro programa. Son algunas de tantas preguntas que hay, lo sabemos, pero queríamos tocar algunas de estas para que vayamos resolviendo y para que nos vayamos empapando cada vez más. Las elecciones están muy cerca y tenemos que ser muy responsables con esta labor que tenemos y con el derecho que tenemos de ejercer nuestro voto y ser parte de Guatemala, con todas las letras de la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer. Y aquí concluimos con nuestro programa, amigos. Gracias por su sintonía. Como siempre, ojalá haya sido de mucha utilidad este programa y haya aclarado muchas preguntas que hay alrededor de estos temas y la importancia que hay en conocer bien cuáles son las opciones que tenemos para elegir. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal! Guatevisión presentó